¡Voy a saludar a los mejores, a los hinchas de corazón, los que habitualmente llegan al estadio Atanasio Girardot! Ese hincha de corazón del medallo, ¿qué pasó ante equidad? ¿Por qué se empata cero por cero, señor? ¿Qué piensa usted? No, pues no sé qué esperan ni por qué le reniegan a Restrepo si él está jugando como jugó con Pereira. Ese es un jugador, es un técnico que juega con cinco, no le funciona, intenta con cuatro, no sabe cuál es poner. Jugadores que parece que no se entrenaran, no corren, no chutan un penal, no hacen un tiro libre, no hacen un pase. Él está haciendo lo que es, un mal técnico y un mal equipo representa. Dios lo bendiga, joven. Gracias, Rafa. A ver, para acá usted, amigo, ¿qué piensa, qué vi hoy? No, la voz, muy mal Medellín. Muy mal, el chino Sandoval, que vaya a coger café. ¿Usted qué dice? No, muy mal, no sabemos chutar, no sabemos jugar, es que eso es la camiseta. Mira, usted sí la suda, besasa, camiseta roja, que vale mucho, besala, besala, eso sí es bonito. ¿Usted qué dice del partido, señor? No, pienso que el técnico se equivoca en la elección de la nómina inicial. La verdad que uno viene al estadio a ver una nómina, uno no sabe de jugadores como Perlaza, este muchacho que está con el número seis marcando la derecha, no teniendo a Chaverra, a Graciano, una cantidad de jugadores que no les dan la oportunidad. No sé qué pasa con el técnico. ¿Usted qué piensa? El primer tiempo aceptable, ya en el segundo tiempo si no jugamos a nada, ¿cómo saca los dos volantes de creación a Diego Moreno y a Alvarado? Y ahí se perdió la creación, el pensar. Yo digo que sí, yo digo que sí, y esto que nos falta un 10, pero sacó los dos volantes de creación. Que Dios lo bendiga, oiga, está así en la ciudad de la eterna primavera, qué bonito día, pero ¿qué pasó hoy, amigo? La O, sencillo, Medellín es como Montecristo, lleva 50 años haciéndonos reír, de ahí no pasamos, 50 años haciéndonos reír, a eso venimos nosotros al estadio, a gastarse unos 150 mil pesos, sin saber de dónde, para ver un montón de negros ahí. Equipo que tenga más de tres negros no juega, porque uno necesita dos negros para que lo defiendan y uno para que corran. Vea, no sabía eso. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Qué piensa usted, amigo? Hermano, yo no sé en qué momento pensaron en sacar a Arias, que por lo menos atacaba, que tenía un equipo con fundamento para venir a meter a este sureño, que no sirve para nada. Esos equipos que mete, esos equipos que mete, ¿cómo va a meter cinco defensas? ¿Quién juega con cinco defensas? ¿Cómo saca al Barado, que es el mejor del equipo? Eso no se hace, que respete a la hincha y que se vaya hoy mismo. Aquí están, hincha de corazón, ¿usted qué dice, joven? El King, nunca de yo haberse ido, nunca de yo haberse ido. A ver, muéstrame esa foto, hombre. Nunca, hombre, nunca de yo haberse ido. ¿Ese es Arias? Claro, el profe Arias nunca de yo haberse ido. Baldomero, no más, por favor, entregue la carta de renuncia. ¿Usted qué dice? Desde que el equipo no tenga jugadores hinchas, no vamos a llegar a ningún lado. Estamos llenos de vallunos, costeños, gente de todos lados, pero ningún antioqueño. Ningún antioqueño que sienta... ¿Vos dónde naciste? ¿Vos dónde naciste? Medellín, puro Medellín. ¿Vos naciste en el Parque de Río? En el Parque de Río. Yo también. Pero necesitamos jugadores hinchas que se maten por el equipo. ¿Usted qué dice? Desde arriba, a ver, ¿quiénes son los personajes que traen a esos que vienen aquí a dirigir y a jugar en el equipo para que no tienen sentido de pertenencia a nada? No sienten la camiseta, no saben qué es esta institución. Vienen y vienen por un salario a hacer nada acá, güeyón, y a no tener sentido. Señor, que Dios lo bendiga. Ustedes, ustedes son hinchas de corazón y siempre ganan los partidos. Bendiciones.